Deseo que tengas una noche de paz y que sueñes cosas hermosas. Espero que Dios bendiga tu noche, te dé un descanso reparador y tu despertar esté lleno de alegría. Deseo para ti que tengas una noche feliz en la que descanses plenamente, para que cuando mañana amanezcas sientas que renovaste todas las energías que necesitas para comenzar un nuevo día. Que tus sueños se vean iluminados por las estrellas y el amor y la gracia del Señor te acompañe en esta noche. Deseo que descanses plácidamente y que te levantes completamente feliz. Buenas noches. Gracias.